Hoy hemos conocido los datos de la encuesta de población activa correspondientes al tercer trimestre y vemos cómo el mercado laboral de Navarra sigue evolucionando con un comportamiento positivo en el último año ya que se ha reducido el paro en 5.400 personas y se han creado 9.900 empleos en los últimos 12 meses hasta alcanzar esas 313.400 personas ocupadas, un 3,25% más que hace un año. Navarra con una tasa del 7,7% de paro sigue con las cifras más bajas de España y se sitúa entre las cuatro comunidades autónomas con las tasas de paro más bajas del país. El último trimestre la tasa de paro se incrementó en tres décimas pero se reduce en 1,7% en un año y es la tasa de paro más baja registrada en Navarra para un tercer trimestre desde el año 2008. Es destacable que la tasa de paro de jóvenes es también la tercera más baja con 22,2% tras Cantabria y Baleares y este es un dato positivo ya que estamos realizando importantes esfuerzos para reforzar la orientación al empleo de los jóvenes como uno de nuestros ejes prioritarios. Si miramos los datos con respecto al trimestre anterior, el desempleo aumentó en 1.100 personas en los últimos tres meses y desciende la ocupación en 400 personas. No obstante, como decía, seguimos en cifras récord de ocupados, 300, 13.400. Como he dicho al principio, casi 10.000 más que en las mismas fechas del 2023. El número de parados se sitúa en 26.200 personas, la cifra más baja de un tercer trimestre en los últimos cinco años. También cabe destacar que la población activa crece en 700 personas en dicho trimestre y en 4.500 personas más en un año. Seguiremos trabajando para mejorar estos datos a través de nuestras políticas activas de empleo y con los nuevos presupuestos de 2025 con importantes partidas para seguir mejorando la empleabilidad de nuestra comunidad. Gobierno de Navarra.